Otra grabación más de Ciclón, maestro. Mi corazón, adelante más a prisa, cuando me mira me dirige una sonrisa. Con su cuerpo y su forma de caminar, con su ropa estalladita, parece una muñequita. Con su cuerpo y su forma de caminar, con su ropa estalladita, parece una muñequita. Mírenla, mírenla, ahí viene la vecina. Yo la vi primero. Con esa faldita. Mírenla, mírenla, ahí viene la vecina. Con su ropa estalladita, parece una muñequita. ¡Uy, uy, uy! Mi vecina. ¡Alvárbate! Mi corazón se ha enamorado, ese bombón me ha ilusionado. Mi corazón se ha enamorado, ese bombón me ha ilusionado. Mi corazón se ha enamorado, ese bombón me ha ilusionado. Ilusionado. Mi corazón se ha enamorado, ese bombón me ha ilusionado. Un corte y regresamos. Gracias, regresamos. ¡Pues para las manos, para siempre estoy en fe! ¡Acaso te olvides!